Por tercera semana consecutiva, se... ...vistas. ¿Y por qué les digo esto? Es porque hoy vamos a estar hablando detalles de lo que va a ser el concierto este próximo viernes, 4 de octubre, para aquellos que quieren ir y disfrutar de este conciertazo. Hoy me acompaña Samantha Gómez de Pixel Producciones y nos va a estar contando todos los... ...para nuestras entradas, cómo podemos hacer para llegar el día del evento, cómo va a estar todo organizado, para que ustedes se enteren de todos los detalles y por favor no se muevan, que posteriormente, como le dijo la reina, vamos a estar rifando por ahí unos pases para que usted vaya bien acompañadito y por supuesto también Samantha nos trae unos pases que en redes sociales también nos vamos a estar rifando. Bienvenida, Samantha. Hola, Karen, gracias por la invitación. Saludos a toda la gente de la revista. Nosotros estamos súper contentos de brindarte pues nuevamente a toda la gente que nos está viendo la gran noticia. Te damos la oportunidad de vivir una gran experiencia, a la gente de la revista, a la gente de la revista, en Nicaragua desde Panamá, una artista que está súper rankeado, súper sonado con grandes temas musicales que todos hemos bailado, coreado y algunos hasta en la disco también un poco romanticones llorados. Así es, mira, algo que es impactante de que, mira, ya lleva pues varias semanas consecutivas, entre las más vistas, lo estamos viendo ahorita, ha hecho colaboraciones con artistas de renombre, que eso es algo importante y Pixel Producciones nos trae a este artista a Nicaragua y quiero que les conté a toda la gente que se pregunta todavía, bueno, yo no tenía pensado ir, pero sí como que me entró ganas y quiero saber dónde puedo dirigirme, a qué puntos de venta para poder adquirir mis entradas y así poder disfrutar de este concierto. Así es, nosotros como Pixel Producciones Audiovisuales te traemos por ahí la gran noticia de Seche, en Nicaragua y te comparto nuevamente, vamos a estar ubicados en el costado oeste, Galería Santo Domingo, tenemos cuatro localidades para todos ustedes, Palco 60 dólares, Platinum 50 dólares, VIP 35 dólares y General 25 dólares, estamos preparándolo, ya sea un tiempo este concierto para que ustedes puedan disfrutar de un gran evento, súper organizado, súper ordenado, ustedes pueden adquirir sus entradas en todo Ticket Nicaragua, en las diferentes sucursales, ya sea en línea o en las tiendas o pueden también adquirirlas con Hugo App, también muy importante que te las llegan a dejar por ahí hasta tu casa, súper cómodo, así que aún tienen tiempo, los invito nuevamente para que ustedes se acerquen, busquen sus entradas porque va a ser sin duda un gran evento, un gran concierto, Seche es un artista que desde muy temprana edad, Karen, mostró su pasión por la música y inició desde los 13 años escribiendo y componiendo canciones incluso para otros artistas, Karen, y luego se lanzó como solista y hasta el momento lo hemos visto con grandes colaboraciones y ha sido un éxito total, diferentes plataformas también digitales y diferentes medios a nivel mundial lo han nombrado pues como el gran artista revelación del año 2019, gran artista revelación del año 2019, ahí lo tiene, si usted todavía no ha comprado sus entradas, tiene la oportunidad de hacerlo, mira, algo muy importante que vos me estabas comentando y es que a través de esta aplicación también lo puedes hacer, es decir, no te puedes mover porque estás trabajando, etcétera, simplemente descargas la aplicación Hugo y por medio de esta aplicación puedes hacer tu compra y te lo vayan a dejar hasta la puerta de tu casa o de tu trabajo y así simple y sencillo, gracias por habernos acompañado, Samantha, por toda la información que nos diste, quiero que invites a la gente a estar pendiente de las redes sociales porque vamos a tener rifas posteriormente de este concierto. Sí, vamos a tener rifas por acá con la revista El Día, muchas gracias Karen y recordarles nuevamente la invitación está abierta, no se pueden perder este gran concierto, sello en Nicaragua este viernes 4 de octubre, contigo Galería Santo Domingo, tenemos cuatro localidades, Palco 60 dólares, Platinum 50 dólares, VIP 35 y General 25, recuerden con todo, Ticket Nicaragua y Google App. Así es, no se lo pierdan por favor porque ese concertazo va a estar buenísimo, viernes 4 de octubre y llegó el momento que ustedes estaban esperando, al otro lado del estudio está Wilfredo listísimo para regalarnos el primer pase, adelante. Se lo viene el concierto de Sage, no se lo vaya a perder, viernes 4 de octubre, así que pendientes porque, saben, vamos a entrar al momento de la rifa, Reina Pavón, la oficial, ¿verdad? mencionaba, ella presentó el top de las más vistas, si usted prestó atención a lo que ella mencionó y si prestó atención también en la exposición, fueron cinco temas musicales, ¿verdad? cinco videos, en los cuales no sé cuántas veces apareció, Sage, si usted me ayuda, si usted lo sabe, me llama por favor, si usted lo sabe, ¿verdad? Apareció en las más vistas, si usted me dice por lo menos en qué posición apareció exactamente, con su tema musical, llame ahorita 22, 22, 25, 54, y eso es todo, vamos a atender la llamada telefónica, buenos días, hola, buenos días, quiero participar, bueno, un poquito de retorno por favor al audio, sí, buenos días, mi amor, ¿cuál es tu nombre completo? Valeria Valesca Ramírez, Valeria Valesca Ramírez, ¿verdad? Sí. Ok, ¿viste el top 5? Sí, sí lo vi. Ok, perfecto, decime cuáles son las canciones donde aparece el Sage y las posiciones también. Ok, Sage estaban en los dos primeros lugares, segundo lugar, con cositas, ajá, y en el primer lugar, con si te vas, la compañía de los cules. Ay, amor, lamentablemente, ¡ha ganado! Felicidades y amor. Gracias, gracias. Ahora, quédate en línea, quédate en línea, por favor, para anotar tus datos personales, quédate en línea, gracias por llamarnos, y qué bonito saber que usted está pendiente de Revista al Día. Ahora, muy importante, en la fotografía, por favor, ya vayan mandando los saludos, si quieren mandar la fotografía de algún compañero, hágalo, queremos saludarles, permítanos saludarles a ustedes, envíenos los saludos en la fotografía que colgamos en el Facebook, aparecemos como Candalón en Nicaragua, ya regresamos, vamos a una pausa, y regresamos con más de su Revista al Día.